Hola, ¿cómo están todos? Estoy aquí con Bucolada Franco Quiroga, el camarógrafo en este momento de Cristian Quiroz, y quien habla Jorge Flores. Bueno, ahora nos estamos dirigiendo al anexo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para buscar un equipo de tele. Y bueno... De Arba Piporonga. Bueno, aquí llegamos al anexo de la Facultad de Humanidades, como les dije anteriormente. Y bueno, aquí se encuentra Nico, detrás de este vídeo. Bueno, este es el lugar donde realizamos todas nuestras actividades. Estas son las escaleras de este lugar. Acá está la cola de Nico. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Disculpad, ¿tienes permiso? No, no, no. Sí. Acá seguimos. ¿Por qué? No había. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a casa Horacio. ¿Para? ¿Para Oscar Termo? ¿Esta? y debe que estar. Debe que estar. Chicos, a dónde nos dirigimos ahora. A la casa de Lazio ¿Qué se muera? Está filmando Vamos a la chiste ¿Por qué la mamá de Bambi era sida? ¿Por qué? Porque era venada ¿Cómo van a caminar con el celular en la mano? Así ocurren los accidentes Los robos y esas cosas Horacio, tienes que atraparlo Horacio, el destino es Horacio Horacio ¿Qué haces? ¿Estás durmiendo? No Bueno, como pueden ver Esta es la casa Horacio En el departamonte Acá se filmó la película Avatar y el libro de la selva Este escenario ¿Reconocerán aquí el árbol donde Mowgli encontró al mono Rey? ¿Están en cuenta? Este lugar extraño Queda muy cerca de la facultad A pocos metros, miren ¿Vieron lo que me ha pasado? La conferencia Estos son ¿Cómo se llama? Este es el Pokémon que tira Este es el Pokémon que tira Este es el Puerco de Sping Jorge le atacó un Puerco de Sping Cactus Y ha llenado de espinas su cuerpo Incluyendo su próstata y ano ¡Ayúdenme! Como a eso, entrepierna está cubierta de espinas Lo que le hace aún más repelente para las chicas Horacio le hizo un ataque de espinas Como ustedes saben, Horacio un Pokémon planta Recordarán a Horacio con su actuación como Bulbasaur En la serie Pokémon primera temporada Vamos a empezar con las invitaciones Vamos a hacerlo más cercano A ver Horacio va a hablar Habla decidido con tu voz Poligrosa Hola, soy Horacio Soy Pokémon Bueno, aquí Nicolás Franco Quiroga va a hacer una invitación al dibujito animado Alejo Valentina Con ustedes, Nico Valentina ¿Me limpias la cola? Alejo Quiero un sándwich Hola, vine a ver cómo fueron sus líneos Talento argentino, ¿viste? ¿Cómo va? Jorge Florea No, chale, poquita Me borras un Pokémon Ay, qué miedo No me salió Me chupa la pita, voy tu Pokéball Boludo ¿Y Mark Simpson? Mark, pero ¿Qué pasa? 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 Horacio en ese momento Está buscando un hielo para preparar el TDD Y ahora, arobo a vos Nico se encuentra sentado como gay Arriba de la mesa de Horacio Horacio Agarra el jugo Klai Gusto A Manzana Deliciosa El sabor más gay que hiciste Sin azúcar El que es hombre tomó manzana Porque tiene que tomar manzana y una jarra Vierte sobre en una jarra El Pokédex nos indica que Horacio tiene la habilidad natural de ser tererés Agrega hielo Le cuesta esa carne Es conmovedor Es conmovedor La puta que cuesta ¿Ya se ha quedado? Horacio está en la época de apareamiento Ahora estamos haciendo lo que se llama un plano subjetivo O era ángulo subjetivo Ángulo Ángulo era Así que así se siente ser yo Quitan, te cuento un chiste Mamá, mamá Me obligaron a tener relaciones sexuales ¿Contra tu voluntad? No, contra la pared vieja trola No, contra la pared vieja trola Mué, mué, mué Mué No sé cómo se vive Para mí Le voy a decir Un saludo para mi mamá Para mi abuela Un saludo para todas las mujeres de De Zeus, Tur, Talinda De Sonico De Fotolog De MySpace De Blogger De High 5 ¿Podrían sacar esta música afroamericana? No, boludo ¿Todo? ¿Todo afroamericano, lobo? Esto es el Piso número 1 Piso número 1 Lo vamos a cerrar en la puerta ¡Qué suerte! Ahí está el piso número 1 ¿Ves? ¿No, boludo? No, boludo No, boludo ¿En conferencia? ¿Eh? 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 ¿Marie? ¿Está preparada para la fama? Sí ¿Está preparada para ir a una vida de decadencia, drogas y rock and roll? Para la tributaria ¿Horacio? ¿Está preparado para evolucionar? Sí ¿Porque Flores? ¿Cómo va? ¿Porque Flores? ¿Quién agrua a que hace Zoom? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí Voy a guardar ya Nos vemos gente Espero que les haya gustado este video Choros ¿Qué? ¿Qué? Lea Lea Desvento Quedゃ ¡Suscríbete al canal!